Siempre Perucci entre 3 tocó para Centurión la pierde contra la marca del número 18 Matías Escobar Anticipa Pablo Pérez pero está para Centurión, cierra Orihuela La busca Pablo Pérez otra vez, la boca para Silva Pérez, Silva Pérez para Tobio Silva Pérez, Jonathan Silva, le marca el pase con la mano y Tobio se lo hará La marca Botino, siempre Jonathan Silva, pica, 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 va y va Pabón Se viene Pabón, rayo de fondo, mano a mano con Coloto, se viene Pabón, tocó para Jonathan Silva Busca Piel, le queda Perucci el rebote Gol, Benedetto Gol 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 Deboca de Benedetto Gol, del Pipa y de Taco Benedetto Busca Piel de Jonathan Silva, el arquero Rigamonte alcanzó a manotearla Y allí venía Perucci para recoger el rebote Un Busca Piel divino de Gino Y ahí estaba Benedetto Uh, 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 Uh La mufa, Benedetto. ¡Fuera la mufa! Y qué golcito hiciste, Pipa. De taco. A los tres minutos del primer tiempo. Lo hizo Benedetto. Ahora, ahora boca a uno. Quilme cero, Benedetto. Y de taco, Sacha. Sí, Mati, la verdad. Cómo dice el templo. Hoy, para ganar, para ser campeón no hay que ganar. Perdón, me confundí. Mucha adrenalina encima. Se decía, cuando empezaba el partido. Pero, si Benedetto tiene la número nueve, tiene que demostrar para qué le dieron ese número de camiseta. Extraordinario, primero siete, primero minuto de boca. Toque y toque. Le quedó el centro atrás. Un busca a pie, Peruzzi. Y extraordinario Benedetto metiéndole a Pagona. Un golazo. El primer gol en la hora del nueve y el primer gol en el torneo. ¿Cómo reaccionó Guillermo Ceci? Se despejó todo el banco, Guillermo. La verdad que muy contento por este gol tempranero de Boca. Y enseguida le dio instrucciones a Bergini. Lo llamó y seguramente le habrá dado alguna indicación respecto a la defensa. Para que se empiecen a cuidar más y mantengan el resultado. Doce minutos del primer tiempo en la bombonera de Buenos Aires. Boca uno. Quilmes cero. Pelota larga. Espaldas de Peruzzi. Otra vez para Enzo Acosta. La bajó de cabeza para Orihuela. Se mete en el área. No puede Peruzzi. Centro atrás y el empate. Gol. Gol. De Gilmes. El cervecero de Dacampo. En el campo llené. Y se desbordaron a Peruzzi de nuevo. El centro atrás. Lo ganaron de guapo a Peruzzi y a Bergini. El centro atrás al punto penal. Y entró Dacampo para empujar las 12 minutos. Se agarra la cabeza al volante sin poderlo creer todavía. Mira al cielo. Le agradece a Dios. Claro. Cómo iba a imaginarse hoy un domingo tan primaderal. Tan perfecto para Boca. Que el propio Dacampo iba a arruinárselo. Doce minutos. Estamos como desde el comienzo. Boca uno. Quilmes uno, Chacha. Sí. La verdad que todo lo que dije anteriormente se me tractó en la nada. La primera llegada de Quilmes con un centro pasado. Que le quedó casi la misma jugada que el gol de Boca. Le quedó al número 21. Dicampo que la terminó empujando. Terminó empatando Quilmes. Te dije, Mati, que Boca tenía que mantener el mismo nivel. Boca se quedó en dos minutos. En dos minutos lo empataron. Lastimosamente Boca no puede mantener cada vez que va ganando. La semana pasada también duró tres minutos la ventaja de Genese por Godoy Cruz. Y hoy duró seis minutos que Boca esté ganando un a cero. Va saliendo Coloto. Pelota larga. Buscándolo García. Le pone el cuerpo Andrada a Silva. Saca a Tobio. La bajan hacia el medio. Creo que era Andrada. Pelota hacia el medio que anticipa a Bergini. Taco del número 23, González. Para que se venga Quilmes. El árbitro dice que no, que fue un ataque de García. Seba Pérez parecía al revés. Va saliendo por la izquierda Jonathan Silva. Jonathan Silva para Benetton. Benetton la para con la izquierda. Pica Zuki. Benetton pateó de lejos. ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Benedetto! ¡De Benedetto! ¡De Benedetto! ¡El pelado Benedetto! Lo dejó tirado el arquero. Que creo que voló hacia atrás y se golpeó. Le pegó de tres cuartos de campo en un partido totalmente raro. Benedetto giró. Le pegó. Ya lo había hecho de taco. Y ahora la clave de tres cuartos. ¡GOLASO! A los 17 minutos del primer tiempo. Toca 2 Silmes 1 Benedetto Escuchamos Mati Extraordinario La verdad A veces No le encontrás explicación a las cosas Un gran periodista una vez me dijo Nunca critiques a un 9 Porque después en un partido Te metes 2 o 3 goles Y le tenés que salir a perdón Le tenés que salir a pedir perdón A Benedetto A Martín Palermo le costó 7 partidos Convertir su primer gol en Boca Luego convertió más de 200 No sé, ni perdí la cuenta De cuánto se hizo el titán Hoy la verdad Benedetto metió Dos extraordinarios golazos Un gol que no se pensaba Ni en sus mejores sueños Que lo iba a hacer Lo gritó, puteó a todos Boca gana 2 a 0 Mati no merecíamos estar empatados Las cosas están en orden otra vez Rigamonti voló hacia atrás Cuando vio que lo llegaba Y encima se dio la espalda Contra el palo derecho Del arco de red Que da la 12 Ceci explotó el banco Sí, Mati Explotó el banco Los dos mellizos festejaron juntos Y ahora están Muchos más tranquilos Por el resultado Golazo de Benedetto Ceci Dejame contarte que Boca y Quilmes Se enfrentaron 56 veces Boca ganó 34 Quilmes 5 Y empataron 17 Bueno, nos dicen nonos Los de Quilmes a nosotros, ¿no? Va saliendo Vergini Por el costado derecho Se acerca a jugar Pablo Pérez Y eso que tengo gente Conocida en Quilmes Que me está escuchando Pero bueno Esto es la pelota azul y oro No, Sachita Exacto Acá defendemos los colores Azul y oro Va saliendo Pavón, Pavón Para Pablo Pérez Pablo Pérez Para Suki Pica Perucci otra vez No se cansa nunca Perucci Oye Va picando Al chelmido Centurión Lo sobra Sierra Coloto El rebote queda Benedetto Está colmido Está gol Vale, vale, vale Gol 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 De Boca Centurión Centurión Riqui Centurión Y hoy en la noche Todos a your place Lo hizo Centurión Es un roseri De rebotes en el área Le quedó Benedetto Que hizo dos Y asistió a uno Porque metió un taco fantástico Para que Centurión Perfectamente habilitado Por ser Luite Defina de surdo Ante la salida de Rigamonti A los 23 minutos Del primer tiempo Boca empieza a liquidar A Quilmes Boca 3 Y mes uno Centurión Lo hizo Me tengo que quedar Con la asistencia Perfecta De taco De Darío Benedetto La verdad Si mañana yo trabajaría En el diario Le pondría Un 10 Pero un 10 Porque la verdad Es extraordinario La asistencia Que le da Darío Benedetto Después de varios rebotes Que hubo en el área Darío Benedetto Mete un taco Que nadie se esperaba Y lo deja Mano a mano Desde el punto de penal A Riqui Centurión Que vuelve a hacer Un gol de Boca Que vuelve a hacer Un gol para Boca 3 a 1 Gana Boca En 24 minutos 20 segundos Mati Y no te digo Que es partido Liquidado Porque nunca sabe Pero para mí Esto va a terminar En mucho más goles Boca Está jugando muy bien Y qué dudas Le plantan a Guillermo Para el miércoles Ceci Sí Ahora está mucho más Tranquilo Guillermo Solamente se pone A mirar el partido No está dando indicaciones Pero bueno Tiene que estar atento Porque como dijo Se viene Pabón Perdóname Centro pasado El cuarto de Benedetto ¡Gol! 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 Y pipa a Benedetto De Darío Benedetto Sacándose la mufa De todos los partidos Se no pudo mocar Y hoy en apenas 25 minutos Metió triplete Desbordó Pabón Por la izquierda Centro pasado Bien de nuevo Benedetto Perdoná que te corté Ceci Pero había olor a Boca Había olor a Fiesta Como dice la gente Por eso te corté Por eso tenía que cantarlo Benedetto Lo mata Boca Quilmes Lo destruye el cervecero Y quiere el quinto Pero no corta bien El jugador Escobar Boca 4 Quilmes 1 Mi garganta Necesita una pastilla Porque ya no puede más Boca 4 Quilmes 1 Benedetto No la verdad El 10 No queda corto Mati Y Ceci Porque esto es Extraordinario Buenísima jugada De Pabón Que pivotea Lo deja sentado Al defensor Número 14 Gastón Botino De Quilmes Luego tiene un centro Pasado El arquero Estaba espantando Buscas Benedetto Salta entre 2 Defensores Cabezera Y mete Un triplete Hoy Después de tantas críticas Ya se lleva la primer pelota A su casa Como él quería gritar Y sacarse la mufa En la semana Lo dijo Boca gana 4 a 1 Y te dije Mati Me parece que Terminamos 10 a 1 Nos hicimos así